En este siguiente video presentaremos una serie de entrevistas hechas a alumnos de UABC sobre el tema de la globalización y qué es lo que conocen acerca de ello. ¿Podrías decir qué piensas que es la globalización? Pues la globalización en todos sentidos, pues creo que es que el mundo esté conectado entre sí. La globalización es una dinámica por la cual países se relacionan entre sí. Muy bien. ¿Me podrías decir qué impacto tiene en el comercio? Pues en el comercio tiene un impacto positivo, ya que por ejemplo nosotros que estamos aquí en México podemos adquirir muchos productos de otros países y tanto como México también, gracias a la globalización, puede vender productos en otros países también. Pues yo creo que negativo, por ejemplo, puede dejar fuera a muchas naciones que no estén de acuerdo con las políticas del país que les proponga comprarles algo. Un ejemplo creo que sería Venezuela y Cuba, que ahorita, pues yo creo que tengo esta idea, no sé si está en lo correcto, sobre cómo al no estar de acuerdo en venderles a Estados Unidos, lo dejan fuera y por lo tanto al dejarlos fuera, otros países también los dejan pues fuera y no les proporciona pues ni alimentos ni otros medios como la ropa o coches, etc. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la globalización? Pues una ventaja es que puedes vender, digamos, con la globalización, puedes vender en cualquier país, bueno casi cualquier país del mundo, ¿no? Una desventaja podría ser que al ser una empresa global puedes tener demasiada competencia. Una de las ventajas puede ser que el nivel de mercado entre cada país se vuelva más equitativo o parejo y una desventaja puede ser que países más poderosos se puedan aprovechar de países más vulnerables a ellos. Una ventaja creo que sería que llegas a conocer un poco más de culturas de otros países, a probar otros alimentos y pueden llegarte productos de mejor calidad en caso de que el lugar en el que vivas no te los proporcione y una desventaja sería que contamina, pues creo que sí contamina mucho porque el transporte y todos los procesos que se hacen y aparte pues la contaminación que deja detrás, como por ejemplo los barcos, los aviones y pues diariamente se están transportando cosas porque pues no dejamos de nacer, así que… Exacto. Y por último nos podrías dar un ejemplo de globalización. Bueno, pues yo creo que un ejemplo en el comercio sería nosotros hoy por Amazon o cualquiera de estas plataformas podemos pedir un producto pues prácticamente de donde sea, ¿no? Mientras que Amazon tenga la cobertura, yo creo que ese podría ser un buen ejemplo de la globalización en el comercio. Un ejemplo creo que sería la logística, el cómo se transportan alimentos que no crecen en un lugar y se traen de otro país o de otro estado del mismo país para que pues haya la misma venta de estos y una mejor economía, ya sea para el… bueno, creo que es para los dos países o por ambos lugares, o sea, ambos reciben pues una ganancia. ¡Gracias! 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 Gracias.